Desde el 17 hasta el 22 de abril se va a celebrar la Semana del Cooperativismo con una serie de actividades importantes en Pérez Celedón, eventos de toda índole. Una semana más del cooperativismo arranca el 17 al 22. Este año, gracias a la colaboración de los comités de educación, de las diferentes cooperativas, y un apoyo enorme que hemos estado recibiendo del sector de educación por parte de don Homers, don Seca, nos ha permitido prepararnos mucho más fácil, que hemos planeado diferentes actividades, pero sí decir que el cooperativismo sigue siendo fuerte y un cooperativismo real, que es el nuestro en Pérez Celedón. Uno de los aspectos que resaltan es la importancia del cooperativismo infantil, una base fundamental en el camino de este importante movimiento a nivel nacional. El cooperativismo infantil yo se lo recomiendo a todas las escuelas, porque ahí se les enseña cómo abrir una cooperativa, cómo formarla, los primeros pasos, de dónde viene, de dónde nació el cooperativismo, es súper enriquecedora, es muy buena para los niños. Los insto a todos y a todos a participar en esta Semana del Cooperativismo, que es además un acto bellísimo, es toda una semana va a haber un acto de clausura. Los foros son de gran importancia también, por eso están siendo tomados en cuenta para esta Semana del Cooperativismo 2017, que arranca dentro de exactamente dos semanas. Vamos a tener un foro sobre los logros y retos del movimiento cooperativo aquí en Costa Rica. Yo pienso que, si bien es cierto, somos una población que tiene una altísima participación dentro de esta modalidad socioeconómica, yo pienso que es mucha también la gente, la parte de la población, que desconoce cuáles son los alcances que este movimiento tiene. Por eso hemos incorporado un foro que vamos a estar llevando a cabo en dos universidades, si Dios lo permite va a ser el miércoles 19. Y es que hoy más que nunca la Unión de Cooperativas tiene que estar sólida. Donde la Unión de Cooperativas es el enlace y la coordinación con las diferentes cooperativas afiliadas y no afiliadas a la Unión. Entonces nos preparamos desde ya a partir de hoy en 15 días de dar inicio a la Semana Cooperativa. La Semana Cooperativa es donde vamos a hacer diferentes actividades, pero el cooperativismo se lleva en la sangre, se lleva en el corazón y se practica todos los días. Y eso, la Unión junto con las demás cooperativas y el sector cooperativo de este cantón siempre lo tienen claro y trabajan en salir adelante cada día para que este cantón siga siendo lo que era y tiene que seguir y va a ser un cantón empujante y luchador en todos sus ámbitos de trabajo. Hasta un desfile de camiones está pactado para el próximo 22 de abril de 2017. Se va a salir a partir de las 10, se da una vuelta por el centro de San Isidro, es impresionante. ¿Qué es lo que se pretende con estos actos en esta semana? Por un lado, hacernos sentir que somos un movimiento fuerte, que estamos aquí, pero también de alguna manera ir inculcando la participación en este movimiento cooperativo. Todo listo para la Semana del Cooperativismo.